Hola Kukos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones y tenemos... Taiko no Takushin. Aquí lo tenemos. ¿Y qué cojones es esto, Kukos? Es un juego de ritmo de tambor que es bastante popular en Japón, seguramente lo habéis oído. El cual me compro la edición que incluye el tambor Ori, que está bastante guay. Estamos con Miau, saludos, Miau. Y vamos a probar este juego rítmico para vosotros, que recuerda mucho al Donkey Konga. Y que esto en Japón... ¡Lo peta, básicamente! Esto en Japón lo peta, señores. Esto en Japón lo peta, lo peta muchísimo. Las recreativas... Y nada, lo hemos estado probando y la verdad es que nos ha encantado, nos ha fascinado. He jugado, pues eso, dos o tres partidillas y la verdad es que está bastante guay. Tiene un montón de variedad de músicas que os iré enseñando, así que bueno, ¿qué cojones? No, vamos a empezar, ¿no? Vamos a armando tambor. Recordemos que para dos jugadores tienes que tener otro tambor o puedes jugar con los Joy-Cons, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a jugar con el tacón, con el tambor. Fijaos que esto parece los gusanitos, esto de cuando éramos pequeños, pero se los comienzan, o sea, brutal. Si quieres, Miau, bájenme la caja que la vean para enseñarla antes de... Para que veáis la edición tocha. Podemos pedirnos diferentes tambores, entre ellos el calamar y kirby, ¿no? Aquí tenemos la caja tocha, que es la edición que me he pillado yo, ¿vale? Que trae el tambor y tal, por noventa y algo euros, cien euros, ¿vale? Esto le damos a que le guste este tipo de juego. La verdad es que para disfrutarlo en compañía con amigos es sumamente genial. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, lo primero es que nos va a saltar el copy por todos lados, pero son cosas que a mí me dan igual. Tenemos aquí al señor Miau y lo más importante es que no me he puesto mi gorra. Así que bueno, le pongo mi gorra y lo siguiente es... Vamos a jugar al Taiko no Tathushin. Y bueno, pues vosotros decidiréis si me hace la pena o no para jugar con colegas, tal. Realmente es un juego muy divertido, centrado para eso, para jugar con colegas o tú solo. Vale, y vamos a ir pasando a diferentes canciones. Tenemos canciones de anime, vamos a ir empezando por... Vangelion está. Vale, Vangelion está, Vangelion. Vale, vamos a ir empezando por todas las canciones para que las vaya viviendo. ¿Vale? Tenemos Pokémon, tenemos Okwatch. Tenemos Doraemon, ¿vale? Tenemos Unchan, One Piece, Evangelion. Que esto es un temón, ya lo sabéis. La mítica de Dragon Ball Z. Para que las veáis, según vaya jugando va a ser bloqueando más canciones, es que hay que decirlo, ¿vale? ¡Viva el Copy Rally, chavales! No sé quién será este tema de YouTube. Este también tema de videojuegos, que iremos viendo. La que aprende la Mercedes de Dario. Es que además de alguno en Internet, que se la tendría que aprender. ¿Vale? La macha turca. Vale. La canción con la que se dice vamos a Yubita-chan Jump on Superstar Splatoon 2 Kirby, que es muy difícil Pac-Man Tapanecu Skotomo Peter Racer Vale, vamos a mirar las canciones que trae Al jugar canciones en nivel fácil, normal y difícil Pues sigo bloqueando nuevas canciones Como os estáis viendo, novedades Estoy pasando más rápido Entonces, mira, ¿qué canción tocamos? ¿Tragón por Z? ¿O más Yellen? ¿Qué niveles? ¿Quieres? Vale, primero vamos a tocar Eh... Venga, Vangelion Eh... Ahí está Va por arriba ¿Me la ha pasado? Sí La de encima... A ver Venga, vamos a tocar a Vangelion Que es un anime que tengo... Fácil, normal, difícil o extrema Tú eres extrema Tú ya eres un maestro Vamos a empezar a jugar en fócil Porque esto es para profesionales Sí Realmente mola Antes... Bueno, ahora os quiero explicar Cómo se juega el juego y tal Porque la verdad es que mola muchísimo Depende de la zona del tambor en la que toques Pues son las notas Por ejemplo Este es un toque normal ¿Vale? Al tambor ¿Vale? Madre mía El micro va hasta la toque Y esto redobla Este juego aganchado Vamos, lo vuelve loco ¡Pah! Es que es el nivel fácil Yo es que en los juegos estos de ritmo Siempre he sido muy malo A los Yardas A todo esto Yo no valgo para estos juegos Pero la verdad es que para echar unas risas Pues está de puta madre Pero para ganar de lujo Vaya, les he fallado todas, chaval Si hubiera alguna más La voy a fallar también Venga, Kirby Vamos a tope Me cago en la leche Y hay que darle bien al tambor Si le das flojo no te las coges Y esto es duro, hombre Esto en Japón En la recreativa lo revienta, chaval Lo voy a hacer perfecta, chaval Porque estamos aquí En... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Pero es porque es fácil ¿Vale? Mirar esa barra Si superas La barra pequeña Y cuando llegas a la grande Te vas a pasar la canción Por así decirlo Y desbloqueas Nuevas canciones ¿Vale? Ahora va a tocar miedo A ver que tal se le da 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 Póntale ahí el tambor Tranquilamente Encima de la mesa ¿Qué tal Bobby? ¿Lo pones ahí? Y bueno, ahora va a jugar Miau Ahora voy a subir más La cosa del tambor Ponte Dragon Ball No, al más no A la... No, es el R Está la L Mira, espera Como si fuera el mando de Switch Y si, también es fácil Soy un... Y si, si, es que esto Es así Pero es magia El taiko O sea, es magia el juego ¡Pah! ¡Uy! Para que veáis Cómo toca este hombre ¿Eh? Ahí lo tenéis Las notas rojas Son un golpe al tambor Las azules Son un golpe al lateral Y las grandes son Con los dos Con los dos palos Lo podéis estar viendo ¿Qué cambio me la está apretando? Pero que es el Fácil ¡Ven, chupá! Me voy a decir Un juego muy divertido Para... Para jugar, vamos ¡Brutal! ¡Ah! Si la has petado ya Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal No está mal, chicos La verdad es que me han petado Mirad, el tamborcito Es la clave, tío El tamborcito Que lleváis los botones Para que los veáis Es la clave Bueno, vamos a cerrar Este vídeo De primeras impresiones Con una canción En normal Que se toque cucos ¿Vale? Bien ¿Por qué? Teníamos que haber salido Con un kimono Y un... Y un aceite La habíamos petado La habíamos petado Con el kimono Con el kimono la petas ¿Quién está me ramos? Con el kimono la petas A ver... ¡Eh! ¿A quién? No ¿A quién? No, a quién ni de coña No, que es muy difícil Que ya la proveer Vamos a cerrar con el super mario 16 Uno de los gotis De 2017 Si no el goti Así que... Pues nada ¡Vamos! ¡Vamos! Más rápido Hay que reventar esto ¡Sacando cascos! ¡Qué mal canto son! ¡Vaya! ¡No se está para eso! ¡Madre mía, la uro! ¡Sí! ¡Me parto el culo! ¡No se está para eso! Odisee... Así... Odisee... Así... Odisee... Así... Odisee... Así... Así... Odisee... ¡Ni una, ni una! Vámonos Vámonos Vámonos, os falla muchas, eh Pero bueno, está mal para... Está en el normal Difícil ya, flipas Y en extremo ya, vámonos Nada chicos Pues espero que Que os haya gustado el vídeo Si es así, pues no olvidéis de dejar vuestro like Manita arriba, que os ha parecido este Taiko no Tatsuki Y que nada más, Tatsuki Y que nos vemos en el siguiente vídeo Directo, lo que haga falta Adiós